¿Qué es un ETF? Y es un instrumento que en este caso en particular tiene que aprobar la comisión de valores aquí en los Estados Unidos. Este tipo de fondo de inversión cotiza en la bolsa de valores al igual que una acción y se puede comprar o vender a lo largo de la sesión al precio existente sin que tengas que esperar al cierre del mercado para conocer el valor de liquidación. Los fondos cotizados se caracterizan porque emulan o copian determinados índices o determinados portafolios en sectores específicos. El propósito principal de un ETF es dar acceso a inversionistas a participación en inversiones como minería, metales, petróleo, gas natural, fórex o bienes raíces. Este concepto es clave porque se trata de activos de acceso limitado ya sea por el precio o bien por el proceso de compra y custodia del bien. Si por ejemplo quisiera invertir en petróleo, podría comprar acciones en una compañía petrolera o varias compañías en el ramo, podría comprar y almacenar el petróleo y gas natural o comprar acciones en un ETF. ¿La potencial aprobación de un ETF para Bitcoin sería bueno? Sí y no. La enorme diferencia con Bitcoin es que no necesitas infraestructura o permisos para comprar, almacenar o transportar cualquier cantidad de Bitcoin. En otras palabras, ya está al alcance de cualquier persona y la barrera de entrada es mínima. Solo necesitas un par de dólares para invertir en Bitcoin. En nuestra opinión, un fondo de inversión cotizado en la bolsa de valores es innecesario para Bitcoin y retira de circulación alrededor de 200 millones de dólares o el 1% del total de capitalización de Bitcoin en este momento. Esto va a aumentar la presión especulativa en el precio de Bitcoin. Por otro lado, la cobertura mediática está generando mucho interés y está atrayendo nuevos capitales al sector. Por ejemplo, fondos de retiro o inversionistas institucionales que por sus reglamentos internos no podrían invertir directamente en Bitcoin, ahora con el ETF lo podrán hacer. Esta llegada de nuevos capitales nos beneficia a todos. En resumen, el ETF es una mala idea, pero dista mucho de ser un factor determinante en el futuro de Bitcoin. Para quienes invertimos activamente en el sector, el futuro es realmente brillante. Al momento de grabar este video, no se ha emitido la resolución en torno a la aprobación o no de este fondo de inversión por parte de las autoridades financieras en Estados Unidos. Se dará a conocer en las próximas horas en caso de que no haya una resolución negativa. Y siendo mañana la fecha límite para la aprobación, si no es rechazado, será automáticamente aprobado. Así es que veremos mucha actividad el fin de semana en los mercados. Si te gustaría saber más sobre el tema, puedes dejar un comentario aquí abajo de este video. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete para que seas de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Gracias y hasta la próxima.